Ya yo me siento ganador tía, ya yo hoy gané, ya yo hoy gané, hoy soy ganador porque los tengo ustedes que son mi familia, hoy soy ganador, Dios me los bendiga eternamente, ni un paso atrás, siempre diferente, Dios me los bendiga a todos ustedes, un fuerte abrazo, gracias tía, gracias negro, gracias Chiche, gracias a todos. A Diela Álvarez y Orlando Saavedra le brindaron su respaldo al candidato a la alcaldía de Agustín Codazzi, Efraín Quintero. Hoy nos une una parte de la familia pero los acuerdos programáticos sobre ese gran programa de gobierno, como no tener en cuenta el banco de maquinaria amarilla para la gran serranía del Perijá, tener en cuenta de renovar los cafetales, tener en cuenta nuestro campesinado y sobre todo la inversión en la educación, en la placa huella, en la salud. Eso requerimos, esos fueron los acuerdos que hoy ratificamos ante este gran movimiento que se llama Codazzi Potencia, Divide y Desarrollo Socioeconómico. Seguimos, seguimos deponiendo nuestros intereses personales y por ende bajamos nuestras aspiraciones a la alcaldía del municipio de Agustín Codazzi, inicialmente hicimos pues la alianza con la doctora Diela Álvarez, a quien le deposité toda la confianza para que pudiera seguir avanzando en la búsqueda de nuevos aliados que nos permitan convertir este proyecto en un proyecto totalmente exitoso y eso es lo que hemos hecho en el día de hoy. Agradezco a toda mi familia, agradezco a los amigos que han creído este proyecto como lo es el Negro Savera, lo es el Noo Clavijo, es toda la familia Ayurpa. Por supuesto que la recibo con mucho entusiasmo, pero con mucha responsabilidad. Hoy comenzamos un camino hacia el 29 de octubre para consolidar este proyecto y ganar la alcaldía este 29 de octubre y generar esa transformación social que mi tía les comentaba. Esos grandes empleos en cabeza del Negro Savera, que ha materializado el tema del emprendimiento muy bien y que lo vamos a seguir construyendo. Que vamos por nuestra serranía del Perijá a llevarle desarrollo y a llevarle también a toda la comunidad indígena, por supuesto, bienestar social. A esta unión se sumó Enot Clavijo, perteneciente a la etnia Ayurpa, quien aspira a repetir una curul en el Consejo Municipal. Hoy, como últimos descendientes de esa gran nación que habitó todas estas tierras, como lo fueron los Caribes, venimos a manifestar nuestro apoyo. Fueron semanas en las cuales se divulgaron muchas cosas de qué rumbo iba a tomar el pueblo indígena Ayurpa frente a las elecciones que se avecinan este 29 de octubre. Y déjame decirte, Efraín Alfredo, que después de varias reuniones en la comunidad y de un análisis minucioso de las hojas de vida y de los programas de gobierno, no hay duda que Efraín Alfredo Ternera es lo que CODACI necesita. Tiene el mejor perfil para gerenciar en este cuatrenio que viene. Hoy, Efraín Alfredo, venimos a hacer un compromiso serio, un compromiso, un voto de confianza que te vamos a dar y manifestarte que siempre vamos a estar ahí apoyándote tus buenas iniciativas. Desde la corporación, como concejal que soy y como concejal que seré en el nombre de Dios y el pueblo, siempre estaré ahí para apoyarte las buenas iniciativas y cuando tenga que reprocharte algo, también lo haré. Decirte, Efraín, que cada una de las personas que hoy están aquí tenemos una esperanza. Queremos un cambio y tú representas ese cambio que CODACI necesita.